¡Suscríbete al canal! 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 Van, ellos también nos están auspiciando, nos están, bueno, están ingresando también a la familia de ICN al aire para poder, bueno, invitar a todos los que quieran apostar, ¿no?, en esta cooperativa, ¿no?, si es una cooperativa que indica, ¿no?, cooperativa de ahorro y crédito Centro Van, creciendo juntos con tu confianza. Ahí está la dirección, también vamos a darlo nosotros, es Avenida Mariscal Castilla, número 1881, así para que sea más fácil, frente al Girón Jorge Chávez, frente al Girón Jorge Chávez. Los teléfonos también están saliendo en pantalla para que usted se pueda comunicar y también, pues, informarse respecto a las campañas que ellos vienen realizando, como es el interés de ahorros a plazo fijo. Y con esta campaña, amplíenme un poquito, la campaña que tienen ahora, colegios recargados en un twist, ¿no? A ver, vamos a leerlo completo, abre pantalla, por favor, señor director. Esta es la campaña que ellos están realizando, colegio recargado, ahí está, recargados en un twist, Centro Van. Muchísimas gracias a nuestros amigos y ellos tienen sorpresas, ¿ah? Vamos a esperarlos porque el día de hoy van a venir con sorpresas para nuestros televidentes. Desde el 25 tenemos un programa especial y ese programa especial, qué mejor que poder regalar a todos los que nos siguen, ¿no? Sábado a sábado se informan con las Gemelas del Periodismo. Gracias. Vamos a otro auspiciador porque ellos se han comprometido en traer algo muy especial, muy bonito, para nuestros amigos televidentes. Bien, señor director, cambiemos, por favor, viene otro auspiciador. Gracias. Abra pantalla, por favor, no me acerque tanto. Bien, gracias a Macro Tiendas Coqui, ellos nos van a traer una sorpresita para el 25 de febrero. En breve vamos a recibir la visita de la administradora para que nos pueda decir cuál es la sorpresita para nuestros televidentes. Los televidentes, las Gemelas están celebrando su aniversario, bien, pero nosotros también que los vemos sábado a sábado, queremos premiar a los que la siguen, ¿no? A los que siguen ICN al aire. Así que muchísimas gracias. En breve estamos con Macro Tiendas Coqui. Muchísimas gracias. Pasamos a la información. Rápido, porque ya me estoy haciendo mucho preámbulo. Pasamos a la información y la fecha que hemos estado durante todas unas vacaciones, los sábados, ¿no? Bueno, en Lima hemos estado paseando y recogido mucha información. Bien, en esta información nosotros queremos que usted conozca un poquito de lo que, de repente muchos no viajan, ¿no? Pero nos hemos ido a comer picadones. Nos hemos ido a Lima y conocimos a la tía, a una tía favorita de allá, que todos van a comer rico. Bien, las Gemelas también se fueron a probar el sazón de los picadones y también, ¿saben a quién nos hemos encontrado? Hay que ver en pantalla para que usted reconozca a nuestro amigo que estaba en Lima paseando con la familia. Voy a saludar del aire ICN para las hermanas gemelas, las hermanitas, que ellas están atentamente a cualquier intervención de los transportistas, acciones que suceden en todo Huancayo. Felicitaciones a todos ustedes por sus tres años. De parte de un transportista que son ojos subidos de la ciudad de Huancayo. Un beso, Javier y Paca. Un saludo muy especial por este tercer aniversario, el noticiero de ICN, al aire. Felicitaciones realmente por estos tres años y que han hecho un periodismo bastante objetivo. Y creo que están dando la tauta en la oficina de periodismo. La felicito por sus estilos. La Caja de Hancayo ve siempre con mucha simpatía. Es un periodismo que informa, que intuye, que educa. Y aparte de Caja de Hancayo, bueno, de mi persona, ¿no? Como presidente de Hancayo. Feliz aniversario a las gemelas periodistas que siguen enfermando a todas las regiones. En el parte de la señora Lidia Kitschke. ICN al aire está celebrando su tercer aniversario. ¿Qué mejor que estar en la ciudad de Lima? Estamos en el Parque Chabuca Grande, en la Plaza Chabuca Grande, donde muchos están el día de hoy también celebrando los 482 años de fundación de la ciudad de Lima. El atractivo acá es el que limeño come bien. Y qué mejor que los picarones la tía Paula. La tía Paula pone la hora acá, la tía Paula. Lima está de fiesta y Hancayo vino a celebrar con ellos. Le agradezco bastante que vengan acá a distribuir acá en Chabuca Grande. Yo tengo ahorita 77, 8. Yo tengo cuando tenía 13 años haciendo picarones. ¿13 años? Una experiencia tremenda. Claro, cuando se hacía los picarones en brasero. Con carreta andaba traer a las chingas de las minas. Le invito a todos que vengan acá a Chabuca Grande, para que apren los picarones, los anticuchos, todas las comidas que lleven ahí acá. Nosotros tenemos que dar el visto bueno. Claro, pues ahorita van a probar. Bien, entonces se está preparando acá lo rico que prepara la tía Paula. Vamos a ver uno de los comensales que conocemos desde Hancayo. Miguelito, no te hagas. Ahí está, Miguelito. Miguelito, ¿acá dónde te encontramos? Sí, pues, acá es infaltable el sabor acá de la tía. Estos picarones extraordinarios. Te juro que ya la retrataste. Sí, 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 ya la tengo retratada ya la señora. En anteriores oportunidades he venido acá a hacer los fotos. Yo ahorita estoy desarmado sin cámara, pero vengo a saborear a todos estos picarones que son extraordinarios, ¿no? Con mi hijito. Miguelito, ¿qué historia acá? Ya están celebrando sus 482 años de fundación Lima. Y qué mejor, ¿no? Que pasarlo en familia. Sí, claro. Lima, allá del centro de Lima, hace cinco años que está muy remozada, muy linda. Las casonas están restauradas, ¿no? Hay mucha vigilancia, mucha seguridad, ¿no? Y mucho arte también en la calle, ¿no? Arte y gastronomía. Entonces, es una ciudad que invita a pasear, a pasar un día así, ¿no? En familia. Se busca ver más bien concurrida, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Bien concurrida creo que es un lugar donde la familia tiene una serie de actividades para hacer, ¿no? Los cómicos ambulantes, la música que... ...bioya, artesanías, ¿no? Entonces, la comida, infaltable, que está para hoy en una fecha gastronómica y, obviamente, los dulces, ¿no? ¿Qué decirle a todos los limeños? Porque se está celebrando una fecha muy importante. Bueno, primero decirle que cuiden la ciudad, importante. Creo que eso es, este, por educación, que tratar la basura en su lugar. Lima es una ciudad turística, ser cordiales con los visitantes, orientarlos. Entonces, ese es un buen punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y no sé cómo es un picarón, ¿no? Bueno, pues, lo estamos comiendo, ¿no? Solito, lo estamos comiendo. Sí. Volvemos con la tía Paula. La tía Paula nos va a hacer probar sus ricos picarones, porque ya se me está haciendo agua a la boca. A ver, vamos a probar. A probar. A probar, ¿qué es mi abuelo? A probar, a ver, mira. A ver, ¿qué es mi abuelo? A ver, ¿qué es mi abuelo? A probar. Está comiendo un poquillo. Está rico y está calientísimo. Señor, ¿qué le parecen los picaroncitos? Riquísimos, ¿eh? La mejor que hay en Lima. Estamos en unos hechos muy importantes para los niños. Claro, la Universidad del Lima. La gran mayoría de ellos son las prevenciones. ¿Qué decirle a los niños? No, no, no. No, no, no. A ver un feliz día. Pues, esa universidad. Tía Paula, ¿cuántos picarones vende? Bueno, depende, para ir ya comiendo 10 kilos, 20 kilos, depende de los 10 kilos. ¿Qué cantidad de picarones? Pero usted ya, pues ya, todos los acostumbrados. Si no sale la tía Paula, ¿se queda sin picarones? No, no queda sin picarones. ¿Cuántos picarones? Ay, bueno, ya guardándolo para ustedes. Gracias. Ay, también me dieron temer. Oye, ¿sabes? Bueno, por parte de la tía Paula, la gemela de Teodimus, un saludo por su aniversario. Desde Lima, le deseo la mejor felicidad, porque yo tengo que mi abuela, soy de Huancayín. Arriba Lima, arriba Huancayín. Claro, pues, mi abuela Huancayín, mi padre negro chinchano, así que no hay problema. Ahí está, sigue la tía Paula vendiendo. Provecho para todos los que están vendiendo y degustando, por supuesto, de los picarones. Yo ya me voy a comer mi picarón. De esta manera estamos celebrando el tercer año de HFM al aire desde la ciudad de Huancayo. Llevamos hasta la capital a celebrar junto con los limeños 482 años de fundación. Bien, qué rico, ¿no? Qué rico que hemos comido. A ver, ¿para dónde me voy a poner? Para este lado, ahí está. Qué rico hemos comido. Hemos paseado y le hemos pasado muy bonito porque justo hemos concidido con el aniversario, bueno, los 482 años de fundación de Lima, ¿no? Entonces, ya, pues, aprovechamos el momento. Así que, bien, nos vamos a una primera pausa y volvemos con más información. Usted está viendo a las gemelas de periodismo en ICN al aire en Cadena Televisión. Ya volvemos. También hacemos el saludito para las gemelas del periodismo por su tercer aniversario en ICN. ICN al aire. El saludo de la limeñita del Perú. Felicidades y muchos éxitos. Hola, ¿qué tal? Con todo cariño quiero enviar un saludo muy, muy especial y un abrazo gigante a Sheila y a Lisbeth por los tres años que tiene ya ICN al aire, deseándole muchos éxitos más, que continúen creciendo y que sigan con ese empeño. De todo corazón, las felicito mucho, las quiero mucho, de parte de Carol Rivera, ¿no? Bueno, Panamericana, les mando saludos a las gemelas del periodismo que ya están informando tres años aquí en la ciudad de Bancayo. Un saludo para ellas y que la pasen muy bien en su aniversario. De parte de Panamericana Televisión. Erikson Macho. Bueno, ¿qué mayor desfile, no? Que sigan adelante. Ustedes saben que el canal ICN está saliendo adelante este programa. Y realmente es diferente a todos los programas que nosotros venimos viendo. Yo les auguro muchos éxitos y que Dios realmente le damos sus bendiciones a todos de tu equipo y sigan adelante. De parte de la Dirección Regional de Administración de Finanzas del Gobierno Regional. Jesús Ascurra Palacios para servirles. Denuncia al 996-18-1826 o al 996-18-1823 ICN al aire a tu servicio.